Son las primeras conversaciones que oímos del piloto del avión de Yipter que se estrelló el jueves en el mar. Reflejan que el vuelo se estaba produciendo por normalidad y siguiendo la ruta prevista. Son de dos horas antes de que se perdiera el contacto. Estos audios, los mensajes que detectaron humo en la cabina y los restos que se han recogido en el mar son de momento las únicas pistas, pero no son suficientes para saber lo que ocurrió. Al igual que el gobierno francés, el presidente de Egipto ha dicho hoy que todos los escenarios sobre las causas del accidente están abiertos y ha pedido a los medios de comunicación que no hagan especulaciones. Hasta que se encuentren las cajas negras no habrá datos concretos. Las buscan a 290 kilómetros de las costas egipcias y hoy se ha sumado a las labores un submarino. Todos los elementos recogidos se trasladarán a un almacén del aeropuerto del Cairo para su análisis. Los investigadores aseguran que el informe preliminar no estará listo al menos hasta dentro de un mes. Mientras, los familiares lloran y rezan por las víctimas. Quieren saber cuanto antes qué pasó.